Mira, ya tenemos en la línea al maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores, él es diputado federal por Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchas gracias, un saludo al auditorio. Interesados con este tema de que hoy ya se aprobó en las comisiones la ley de ingresos, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, que se hizo un trabajo muy coordinado por todas las acciones parlamentarias en la Comisión de Hacienda, donde se vieron los puntos más importantes que se pudieran observar en este estudio del proyecto que nos envió el Ejecutivo. Y en base a la actualización, ya que el Ejecutivo nos lo envió el pasado 8 de septiembre, pues en base a algunas actualizaciones, se hicieron unas mínimas modificaciones al proyecto original, donde se ajusta a la alza en 43.291 millones de pesos. El presupuesto de ingresos, o sea, que se pretende recibir unos 43.000 millones de pesos más de lo que había proyectado el Ejecutivo. Así es, principalmente es en el movimiento de algunas variables, la alza del tipo de cambio, que se ajusta de 18.10 a 18.40, en base a los estudios de los bancos del tipo de cambio futuros, y también del tipo del valor del barril de petróleo, que sube de 46 a 48.50. Prácticamente son los dos movimientos fuertes que se hacen, y un poco más de recaudación de impuestos de parte del gobierno federal, ya que habían enviado un proyecto de ley de ingresos bastante conservador, cuando ya a la fecha, al pasado mes de agosto, perdón, llevábamos cerca de 150.000 millones de pesos adicionales, en tema de recaudación de impuestos, por lo cual se hizo un pequeño ajuste a la alza, que en términos generales, estos tres ajustes llevan un crecimiento de 5.2 billones, a 5.279.000 millones de pesos. Prácticamente eso es lo que se ajustó la ley de ingresos, que ahora tendrá que enviarse al área de presupuesto, en donde se va a ver hacia dónde se tienen que ajustar esos 43.000 millones de pesos. Señor diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, vamos a tener que irnos a un corte en un minutito más, pero a mí me gustaría seguir conversando contigo, no sé si me puedes aguantar tres minutitos del corte, nos queda ahorita un minuto, y yo te iría planteando dos asuntos que creo que como sociedad nos asustan mucho. Claro, tenemos la información de que el IEPS, el impuesto especial por productos y servicios, no va a bajar en las gasolinas, por un lado, y el impuesto sobre la renta va a subir por otro. ¿Me permitirías ir al corte y regresamos si nos comentas qué hay al respecto? Claro que sí, con mucho gusto, aquí espero. Bueno, vamos a ir a un corte, estamos conversando con el maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores, él es diputado federal por el estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y esto que nos interesa a todos, ¿no? ¿De dónde se van a obtener los recursos para transitar 2018 con todas las tragedias que tuvimos en este mes de septiembre, los sismos, las inundaciones, todo lo que hemos vivido? Se necesita mucho dinero, pero ¿aguantamos los ciudadanos otro apretón de cinturón? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos, estamos conversando con el maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores, diputado federal por el estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Señor diputado, te agradezco mucho que nos hayas aguantado en el corte. La preocupación de los ciudadanos es, ¿2018 viene con más impuestos? No, de ninguna manera. ¿El impuesto sobre la renta no se va a incrementar como se había anunciado? Mira, no. Yo creo que ha habido una malinterpretación. La reforma fiscal del 2013 mencionaba que cuando la inflación llega acumulada, llegara a ser del 10%, se actualizarían las tablas de las cuales se determina el valor de ISR que tenemos que pagar todos los mexicanos. A su vez, si aumentan el valor de las tablas, nosotros pagaremos menos porcentaje de ISR. Entonces, ahora dependerá del incremento al salario mínimo y a los salarios el próximo año para ver qué tan ajustado quede. Pero ahorita lo que se ajustó es nada más el valor de las tablas, pero en ningún momento ni se aumentaron los impuestos ni la gente va a pagar más impuestos. ¿Qué pasó? Que como te mencionaba hace unos momentos, se incrementa la recaudación de ISR del proyecto original al proyecto definitivo por una actualización debido a que hasta el pasado mes de agosto los impuestos tributarios comparados con la ley de ingresos del 2017 lleva por encima más de 150 mil millones de pesos. Por consiguiente, se le puso un mayor número al valor de ISR, pero la gente malinterpretó que eso aumentaría el valor de los ingresos o de los impuestos que pagarían los mexicanos. O sea que las tarifas estas que están establecidas, de los porcentajes en los cuales deberán contribuir los ciudadanos, ¿no se van a mover? ¿No va a tener un impacto en sus ingresos en cuanto a que tengan que pagar mayor impuesto sobre la renta? No van a pagar mayor impuesto sobre la renta. En caso de afectar el impuesto sobre la renta sería la baja. Es el artículo 152 de la ley del ISR, donde vienen las tablas para determinar el porcentaje de ISR, que determina que es una cuota fija y un porcentaje, lo que pagamos todos los mexicanos como impuesto sobre la renta. Bueno, se ajustan nada más las tablas, pero el primer impacto en el mes de enero nunca sería positivo, o sea, nunca sería de mayor impuesto, sino pudiera ser hasta menor impuesto hasta que se ajusten los salarios de los trabajadores. Entonces los rumores que empezaron a correr de que se iba a cobrar mayor impuesto sobre la renta para 2018, los descartamos. Por un lado... Eso es algo que viene mencionando un partido político, que bueno, ha venido hasta en contra en todas las propuestas que ha venido haciendo el legislativo, y bueno, pues no nos podemos dejar llevar nada más por el rumor de este partido político. Por los rumores que dejan correr, ¿verdad? Por el otro lado, nos dieron también con el rumor de que ya se había aprobado, que no se iba a disminuir el 50% que se le había prometido a la sociedad en los impuestos especiales por productos y servicios. En el caso de la gasolina, que se había hecho la propuesta de que se disminuyera en un 50% esos impuestos. ¿Cómo quedó, señor diputado? Mira, el pasado 31 de agosto, la comisión envía un dictamen positivo de que se pueda disminuir el 50% del IEPS a las gasolinas, que ayer, previo a la votación, a la aprobación y discusión de la ley de ingresos en la comisión, se puso en consideración el cual, bueno, pues el PRI y sus aliados no lo mayoritaron en contra, eso quiere decir que no quisieron que se disminuyera el tema del impuesto especial de productos y servicios para gasolina en un 50%, que es lo que estábamos buscando el resto de los grupos parlamentarios. Con el voto a favor del PAN, del Movimiento Ciudadano y de Morena, pero pues no nos alcanzó el tema de la votación. Bueno, no se pudo cumplir entonces la promesa que hiciera Enrique Peña Nieto a principios de sexenio, ¿no?, de bajar los impuestos que se cobran por las gasolinas. ¿Los van a dejar entonces como están para 2018? Así es, en base a... Todavía se tiene que pasar a la comisión de presupuesto, pero bueno, porque esa era una propuesta de ambas comisiones, de Comisiones Unidas, entonces se rechazó en la comisión de Hacienda, pero pues ya no tiene un impacto, porque pues al final fue la mayoría del PRI y sus aliados los que no permitieron que todos los mexicanos pudieran pagar menos por sus litros de gasolina. Bueno, pues ya vamos perfilando cómo van las cosas. ¿Tú consideras, diputado Maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores, que esta propuesta de ley de ingresos es la que necesita México, los ciudadanos, para 2018? ¿Es una propuesta justa? Pero definitivamente seguimos insistiendo en que nos estamos quedando cortos en el tema de los ingresos tributarios, porque aunque se hizo un ajuste a la alza, no se ve reflejado lo que ha pasado en los últimos tres años al menos, donde se ha tenido ingresos superiores a lo que viene siendo la ley de ingresos del año anterior, igual de ese año, perdón. El año más malo ha sido 350 mil millones de pesos. Entonces el gobierno no quiere ser más acertado con el tema de la recaudación para poder tener algún juego político con ese recurso excedente, aunque entendemos que el artículo 19 de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria marca bien en qué rubro se tienen que considerar esos ingresos extraordinarios, pero bueno, a la hora que llega a la cuenta pública cada año, vemos con claridad que excede el gasto en cada uno de los rubros o de las dependencias del gobierno federal y principalmente en temas de gasto corriente. Y nos preocupa que así vaya a ser este próximo año. Lo vamos a analizar, lo vamos a discutir, pero al final lo que vamos a buscar mucho ahora en la Comisión de Presupuestos, de la cual también soy integrante, es que se haga el mejor gasto posible y que podamos reasignar algunas partidas a temas de inversión. La inflación es un impuesto de facto, dirían algunos, que pagamos todos los ciudadanos, querramos o no querramos. ¿La están proyectando en un 10% para 2018 o, en tu percepción, señor diputado, crees que pueda disminuir? No, el proyecto de presupuesto, digo, la ley de ingresos, lo que estaba contemplando en 3.5%, el cual creo que es muy optimista porque ya este año vamos en 6.5%. Pero bueno, los últimos dos meses hemos visto que la inflación ha sido menor a lo que se estimaba, entonces esperemos que el resto del año tenga un comportamiento similar para que así podamos llegar al 3.5% o estar cerca del 3.5% que es lo que está marcando la proyección económica para el 2018. 5.2 billones de pesos para la recaudación que sin lugar a dudas se llevará al gasto. Viene representando casi un 20% más de recaudación con respecto al año 2017, ¿no? Si mal no recuerdo fueron 4.8 4.88 el año anterior y pues ahora son 5.2 Crece entonces en un 10% 5.28 Sí, es más o menos un 10% más el tema de los ingresos del gobierno federal. ¿Esto realmente, diputado, está dado en mayor recaudación o se debe al incremento del valor del precio del petróleo? No, principalmente a los ingresos tributarios que se han ido incrementando a partir de la reforma fiscal que bueno, pues vemos como cada vez más pagamos más impuestos todos los mexicanos. Pero desgraciadamente más allá de estos ingresos que estamos viendo un buen porcentaje de crecimiento de la ley de ingresos o del dinero que va a tener el gobierno federal en sus manos el próximo año que desgraciadamente no están bien asignados. Se gasta principalmente en programas sociales en programas clientelares para el gobierno federal que luego lo utiliza políticamente en los procesos electorales y desgraciadamente no vemos un crecimiento o un impacto del gasto del gobierno federal en el crecimiento económico. En los últimos años el impacto del gasto del gobierno federal en el tema de inversión que lleve al crecimiento económico ha sido casi cero lo que ha colaborado el gobierno federal y todavía el año pasado fue negativo. Entonces eso no es imposible. No es lo que estamos buscando como país es por ello que insistiremos mucho en la comisión de presupuesto que se reoriente el gasto y que se pueda poder asignar mayores cantidades de recursos principalmente en estos 43 mil millones de pesos que se pudieron conseguir adicionales que vayan específicamente a rubros de inversión. Pues bien al momento de actualizar la tabla pues bueno cada uno el primer impacto va a ser negativo porque están subiendo el valor de las tablas yo sigo ganando el mismo salario pero suben el valor de los parámetros de las tablas entonces yo me colocaría en un parámetro inferior y ya posteriormente con la actualización de los salarios que cada empresa tiene su propio mes para aumentarlos y también los mismos porcentajes entendiendo que hay un factor de mínimo como salario mínimo el aumento del salario mínimo ahí se podrá volver a ajustar y puede estar muy cerca a lo que se está pagando hoy o por inferior a lo que se estaría pagando Te agradezco muchísimo diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores por haber tomado la llamada y aclarado estos puntos que nos traían ya locos de cabeza muchísimas gracias Te agradezco bastante a tus órdenes es el maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público soy Eduardo Ramos Fuster agradezco el favor de su atención lo invito a que nos escuche el día de mañana por esta misma frecuencia